Yo sé que estás pensando algo distinto, que estás tratando de ser muy feliz, que estás mirando al cielo y buscando al Señor para decirle gracias por lo de hoy. Hace escasos momentos que juraste, cumplir una promesa por tu honor. Y desde aquel instante tu sonrisa renació, cruzaste la gran puerta del amor, el movimiento te atrapó, canta conmigo esta canción, el mundo guía vivirás, eres mi hermana desde hoy. Tendrás que demostrarle a la gente, que es cierto que servimos sin pedir, que somos las muchachas que buscamos lo mejor, sembrando en la tierra el amor, así como lo dijo Bader Pahue, aquel hombre genial que nos creó. Dejar mejor al mundo, que cuando llegaste a él, cumplir vuestra promesa con gran fe. ¡Feliz día del pensamiento!